La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad presenta el Concierto del Mes con la Banda Sinfónica de Pereira. En mayo, un homenaje a las madres. Artistas invitados, Daniel Zavar con lo mejor de Ricardo Montaner y Eduardo Trejos con una selección de Vicente Fernández. Ven y disfruta con nosotros del Concierto del Mes. Pereira, capital del EG.